Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Como siempre, traemos personajes bien interesantes como Santi Censos. Santi, ¿de dónde es? Usted es español, ¿cierto? Sí, soy español, vivo en Madrid, aunque soy de Extremadura y nací en Cáceres, una región que está en frontera con Portugal y muy hermanada además con Latinoamérica, Extremadura. Vamos a estar hablando también de influenciadores con Juan David. Claro, Sergio, Santi, un placer tenerte por acá. Sergio, el influenciador que tenemos hoy es Jefferson. Jefferson es DJ de la ciudad de Medellín. Está empezando este proceso, es un influenciador que se mueve en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y allí lo podemos encontrar en todas las redes sociales como jeffersonvargas.uno Se ha generado en esta industria, en la música, en la industria del DJ, en la industria del tecno, del circuit, que es lo que ha incursionado mucho en las discotecas de hoy de Medellín. ¿El circuit, qué es eso? Circuit, no, una generación de música que hoy le podemos conocer como más conocida como huaracha. La huaracha, ah, la huaracha es el circuit. Es la manera elegante. Está bueno, listo. Hablemos un poco de lo que significa su carrera. ¿Por qué Colombia? Porque me siento como muy atraído a nivel, como yo os digo que parece que hay como un cordón umbilical de acero inoxidable atravesando todo el Atlántico. Yo soy extremeño, como he dicho antes. Extremadura, si bien se conoce mucho por los conquistadores, yo creo que hay un hermanamiento muy fuerte. Mi sangre, físicamente soy como a lo mejor muy europeo, pero mi sangre, mi latir, mi alma es bien indígena y bien latinoamericana. Yo me siento así, por eso llevo muchísimos años trabajando acá, para acá y necesito estar en Colombia, en uno de los países a los que voy. ¿Y Colombia por qué? Porque Medellín en Estén, al Festival Internacional de Teatro, estuve hace cinco años y otra vez me llama esa sangre, esos tambores, esa rumba, esa fruta rica de acá de Colombia. Santi, ¿y cómo te ha acogido la ciudad, en especial Medellín? ¿Cómo te ha acogido esta ciudad, la ciudad de la terna primavera, en el mundo del arte, lo que tú incursionas? Bueno, si algo me caracteriza a mí y caracteriza a esta ciudad es esa honestidad, esa honestidad que no se oculta y que yo no oculto. La verdad que estoy bastante abrumado con una ciudad donde he podido transitar después de cinco años, volver a una ciudad donde he visto cosas terribles, cosas terribles y eso forma parte también de la idiosincrasia de Medellín y cosas muy bellas, sigue esa amabilidad, esas personitas tan educadas como sois, pero está esa prostitución fuerte, está esa delincuencia, está ese tráfico tan bestia y tan turbio, están esas niñas indígenas explotadas por sus padres. Para mí es muy fuerte y me emociono porque para mí es un golpe muy bestia de realidad por esta cosa que tengo tan hermanado a Latinoamérica, pero está esa rumba, esa fruta fresca, estos sabores, esa fiesta en las calles y eso también tiene que ver con Medellín. Entonces estoy abrumado, atraído, pero también bastante consternado por esta realidad. ¿Proyectos? ¿En qué proyectos está ahora? ¿Qué proyectos vienen? Bueno, pues recién ruedo una película también internacional en Madrid, acá vengo a trabajar al Festival de las Artes Escénicas con un trabajo bien potente, bien duro, bien de acá, de Colombia también, si bien yo vengo, pero todo el elenco es de Medellín, actores, actrices, cantantes, bailarinas, van a trabajar y van a exponer la realidad de su amor, cómo visibilizan, ocultan su amor en Colombia, ya que son testimonios reales, voy a trabajar mucho con la desnudez emocional, pero también con la desnudez física en escena sobre el escenario, en el Teatro Mata Candela, dentro del Festival de las Artes Escénicas y este viernes a las 5 y a las 8 de la tarde en el Teatro Mata Candela, una obra que se llama El Holocausto del Amor. ¿Qué pasaría si no existiese el amor? Esa es la gran reflexión fuerte. Entonces sería más fácil, pero un tema con la fotografía, le gusta, ¿no? A usted le interesa. Pues sí, trabajo mucho con fotógrafos internacionales, con diseñadores de moda locales también, ahora además voy a trabajar con un fotógrafo de acá y me gusta mucho por esta cosa de, sobre todo la preproducción de la logística de una fotografía para ver cómo queda todo ese arte en una sola instantánea y me parece como muy poderoso ese momento de la fotografía, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde en Estilo Medellín. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. Eso es, gracias. Dante, que no te tenés de por acá. Gracias. 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 Gracias.